bienvenidos a un nuevo vídeo de spainer performance y vamos a hablar de un tema que hemos mencionado anteriormente en algunos podcast una de las cosas que se me pregunta muchas veces cuando voy a podcast acerca de monitorización de un deportista es qué herramientas utilizamos para monitorizar sobre todo la fatiga el estado de los deportistas antes de un partido después de una semana de trabajo para ver un poco cómo está influyendo nuestro trabajo estamos dentro de temporada necesitamos saber qué tipo de trabajo es más beneficioso para ellos qué tipo de trabajo les está resultando mejor a la hora de entrar en un periodo de competición entonces una de las cosas que siempre se me preguntaba y siempre se ha utilizado es el salto vertical el salto vertical siempre es una herramienta que puede ser viable utilizarla como una herramienta de monitorización pero es verdad que últimamente y hace tiempo ya pero se ha estado hablando de que quizá el salto vertical no es la mejor herramienta para monitorizar el estado de fatiga de un deportista una de las cosas que yo mencionaba muchas veces es que con lo que me he encontrado un montón de veces es que la gran mayoría de deportistas con los que trabajaba nos podríamos encontrar que había un incremento de salto en algunos casos mientras que el deportista lo que me decía es que no se encontraba bien que había tenido un problema exámenes no se encontraba en su mejor estado de forma sin embargo su salto vertical me indicaba que era probablemente igual la mejor marca que había tenido durante la temporada o una marca muy buena entonces lo que yo empecé a pensar es voy a voy a dejar que prevalezca cómo se siente el deportista antes que el salto vertical porque parece que no está habiendo una correlación para realmente monitorizar esa fatiga por lo tanto acabé utilizando simplemente la subjetividad del deportista para saber cómo se encontraba ahora bien he tenido la oportunidad de los últimos dos años trabajar con plataformas de fuerza y además hablar con expertos y personas que se encargan del testeo con plataformas de fuerza y además hemos estado hablando en un último podcast con carlos suárez estoy hablando de este tema una de las cosas que hablamos es que el salto vertical no nos puede indicar realmente el estado de fatiga de un deportista por una razón únicamente cuando estamos mirando el salto vertical siempre miramos nos fijamos en la altura del salto vertical a qué altura ha saltado ese deportista pero hay una variable en la cual normalmente no nos fijamos simplemente porque es más difícil de medir si no tenemos una plataforma de fuerza y es qué duración ha tenido ese salto vertical cuánto le ha costado al deportista desde el inicio del movimiento hasta el despegue para saltar por lo tanto que nos encontramos en muchos casos y para representarlo he utilizado estas pequeñas curvas de fuerza fuerza tiempo esto es el tiempo la duración del salto esta es la fuerza la producción de fuerza no nos tenemos que fijar en la fuerza ahora mismo simplemente en el tiempo podemos tener dos saltos vale dos saltos que digamos el morado ha sido un salto de 60 centímetros y el rojo ha sido un salto de 56 centímetros el día que el deportista salta 60 centímetros me viene y me dice oye rodrigo no me encuentro bien no no estoy en mi mejor estado de forma dormido mal etcétera etcétera pero su salto vertical es el mejor sin embargo me viene un día con el día de 56 centímetros y me dicen que se encuentra muy bien que está a tope que va a tope que es una de las variables que no hemos podido fijar es la cantidad de tiempo que le ha costado a ese deportista obtener ese salto vertical vale si nos damos cuenta el salto rojo aunque ha sido un poco más bajo la cantidad de tiempo que le ha llevado realizar esa altura ha sido x es decir digamos que ha sido punto 2 sin embargo para saltar 60 centímetros ese día el deportista necesitó de digamos que son punto 3 es decir que su tiempo de contacto ha aumentado qué quiere decir esto que el deportista a nivel neural es una de las cosas que nos damos cuenta es que ha necesitado más tiempo para producir esa cantidad de fuerzas para elevarse a una altura mayor o igual si en este si en otro caso nos encontráramos que en el salto rojo son 60 centímetros y que estaría bastante claro la misma altura pero la ha conseguido a través de un tiempo de contracción menor por lo tanto esta es la razón por la cual el salto vertical no siempre nos da una buena o casi nunca nos da una buena información sobre el estado de fatiga que otras cosas podemos utilizar para aquellas personas que disponen de una herramienta de plataforma de fuerza podemos utilizar el rsi modificado mediante tiempo de vuelo o mediante impulso momento es verdad que esto no está accesible para muchas personas pero básicamente lo que esto está haciendo es coger la duración del salto y coger la altura del salto en otros casos sería el impulso dependiendo de qué variables estamos utilizando para medirlo pero utilizando ambas variables nos va a dar un número que va a ser mucho más fiable es más analizando los datos que hemos obtenido durante los últimos años una de las cosas que vemos es que cuando vemos que por ejemplo el rsi va modificando nos encontramos en muchos casos que el rsi está en su punto alto y el salto la altura de salto puede que nos la encontremos no siempre en sus puntos más altos sino que nos encontremos al revés en muchos casos es decir que con máximo rsi tiene una menor altura de salto pero esto nos está indicando que probablemente su estado de fatiga es mejor y se corrobora muy bien con el estado subjetivo del deportista en la gran mayoría de casos por lo tanto esta es una buena herramienta lo que podéis mirar en el podcast de carlos que os lo dejo por aquí es que el rsi simple que sí que se puede sacar con la aplicación de my jump por ejemplo de carlos balsalobre es una buena opción también para medir esta fatiga y nos va a dar mucho más mucha más información acerca de la fatiga del deportista no es lo mismo y si tenemos la posibilidad estaría bien tener las dos pero en el caso de la gran mayoría de personas que no tienen la disponibilidad del rsi modificado el rsi por sí mismo sí que va a ser una herramienta que nos va a dar información muy viable y todo el mundo la puede conseguir a través de esta aplicación que os he comentado vale por lo tanto una vez más el salto no siempre va a ser una variable que va a indicar mucho a nivel de fatiga pero sí que a nivel de progreso nos puede indicar muchas cosas pero tendríamos que estar mirando otras variables como es el tiempo de la duración de esa contracción para tener mucha más información hay muchas más variables que se pueden examinar pero para hablar del tema del salto quería tratar este tema de una manera un poco más condensa por cierto a partir de ahora si entras dentro de los comentarios y dentro de la descripción tenéis una sorpresa tenéis cinco vídeos gratuitos en los que voy a hablar de unos temas acerca del rendimiento y acerca de lo que podéis hacer vosotros para mejorar vuestro rendimiento y lo que yo hago con mis deportistas y además tenéis otra sorpresa dentro de ese link así que os invito a entrar sólo me tenéis que dejar vuestro correo y podéis acceder a él